¿Qué púmpates? Unos chiquilines Unos chiquilines Un chiquilines ¿Qué pasó? Eres muy mal conmigo No me quieres cargar nada Mírame a mí Mírate a ti, mírame a mí Yo me miro mal Ok, ok Ok, ok 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 ¿Qué? Oh, eso es mucho So what do we do now? What do they say? Check in. Where? Over there? Yes. Buenos dias. Buenos dias. Oh si, esta bien. Oh si, estamos bien. Gracias por ir. So this time it's going to be our duty to record everything that we actually vlog. Look at these shots. Hey! 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 Yo espero que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Informal. Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí, se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, esta es mi sol, esta es mi tierra.